¿Cómo se sienten ustedes? No, no pregunto cómo están ustedes, que eso ya la patente de marca la tienen unos famosísimos payasos. Sino, ¿cómo se sienten? Seguro que a lo largo de este programa van a decir, me siento bien, hasta incluso lo van a decir en inglés. Pero quien nos va a explicar todo esto de una forma musical y mucho más entretenida es el dueño de la Pardopedia, que es una enciclopedia andante, que es toda una persona que en inglés a lo mejor incluso se llamaría Brown, pero en español se llama José Ramón Pardo. José Ramón, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, yo creo que estás jugando con el título y el artista primero que vamos a tener. Estoy como en los guiones de cine, implantando las pistas. Es decir, que la canción con la que vamos a empezar, pero primero charlaremos un poco, el I feel good, me siento bien, en realidad el título completo es te tengo, me siento bien. Es decir, sin lo demás no se entiende por qué se encuentra bien. Porque efectivamente Brown, Jane Brown puede ser James Pardo, también puede ser marrón, simplemente, negro. Bueno, lo dejamos en pardo, porque el pardo también es marroncito, ¿no? Es un poco como tus pantalones. Sí. Sí, sí. Pues vamos a... Podrías sacar una línea de ropa toda parda. Oye, la que está de moda lo de los pardos. Eso es para el ejército. Sí, mejor, mejor. Bueno, te voy a decir que vamos a cerrar hoy esto que estamos dedicando a la música a Soul, que es el quinto programa que dedicamos al Soul. Y el decimos esto... Como no hay quinto malo, lo cerramos con eso. El decimos esto de esta historia. Entonces, yo quería hablar de esos artistas que no estaban ni en la Tandamotown, ni en Atlantic, y que se perdieron, de alguna manera, al estar fuera de equipos, se perdieron, sobre todo se perdieron en España. Porque en España las compañías que lanzaron, primero la Tandamla, que fue la RCA, era muy potente, y Atlantic, primero Ispa Vos, luego Emmy, que también era muy potente. Pero luego había artistas que distribuían compañías más pequeñas o compañías menos interesadas en este tipo de artistas, porque tenían otro repertorio. Y el primero que quiero hablar es de James Brown. James Brown es el, digamos, el padre, bueno, le llaman el padrino del Soul, de Godfather of Soul. Porque es anterior a todo lo que hemos oído, pero no le grabaron en ninguno de los dos sitios, hacía lo que le daba la gana. Pues es un hombre que puede tener en las listas americanas 80 canciones distintas, y algunas números uno. Y algunas líneas maestras, como lo que vamos a poner. Porque en ella hay una cosa, yo de cuando en cuando doy cursillos, hay gente que quiere escuchar estas cosas, doy charlas. Hay bastante gente. En universidades y tal. Y en una época de mi vida, voy a decirlo entero, estuve dando clases a todos los vendedores nuevos de discos que entraban en el corte inglés. Les soltaba unos rollos tremendos. Porque lo que querían era que cuando un cliente más mayor que ellos, eran gente joven, nueva, les pedían, oye, quiero soul, no le pusieran música flamenca del sur. Entonces era por géneros y estilos. Y al hablar del soul y del papel que había tenido el metal, los asofones y el trombón, ponía como ejemplo esta canción de James Brown, porque él canta un verso y le responden siempre en una sección de metal. Eso, que es música clásica, es decir, un tema que se repite a lo largo de una canción o de una pieza, le llaman, pues se puede llamar, en este género, que es el pop y el jazz, le llaman el riff. Estos repetitivos. Pues ese riff es fundamental y es el padre de esos acompañamientos que ya hemos visto, que muchos asofones y demás. Entonces, este hombre hizo una canción muy buena, que te voy a hundir ahora rápidamente con el significado, que se llama It's a man's 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 war. Este es un mundo de hombres, hombres, hombres. Y tú lo oyes y parece una cosa muy bonita y tal. Pero en realidad es una canción antifeminista, sin quererlo ser. Porque viene a decir que este es un mundo de hombres, hombres, pero que si no fuera por las mujeres, es decir, las mujeres eran las que ayudan a que esto sea un mundo de hombres. Con lo cual, ahora no se le deben poner subtítulos, no sea que pase lo que pase. Sí, sí, a ver. Pero la de ahora es esta que te he dicho, que por cierto sonaba creo que en la película Good Morning Vietnam. Era uno de los temas más importantes de la película. Vamos a oírlos y luego comentamos lo del riff, el obligato que llaman en la música clásica, esa serie de notas que vas oyendo de cuando en cuando y dices, ah, pues es la misma, no se ha ido. Bueno, pues vamos a oírle, ahí tienes a Jim Brown, bailaba como nadie, cantaba como nadie y vamos a oírle en el I feel good, I got you. So good, so good, so good, I got you. I feel nice, the sugar is fine. I feel nice, the sugar is fine. So nice, so nice, I feel nice, I feel nice. Bueno, José Ramón, tu tío americano Jaime Pardo, cómo se movía, cómo cantaba. Lo que hemos cantado un poco, yo me estaba entrando ya a una asfixia porque digo, este señor primero, que yo no sé cómo hace para moverse así, pero para mantener todo ese calor, toda la variedad de notas y demás, y no estar cansado, bueno, impresionante. Lo he visto en directo y sudaba, lógicamente no se va a sudar moviéndose así, pero realmente es una alegría oírle, ya te digo, tiene una discografía inmensa y ha influido muchísimo en todos los artistas que han hecho soul en el mundo, sin que nadie le encasquete el soul o el no soul. El segundo artista de que quiero hablar hoy, que está en ese mismo apartado, se llama Curtis Mayfield. Curtis Mayfield es un gran compositor, un gran político, porque muchas de sus canciones son de contenido político, y además líder de grupo. Tuvo un grupo llamado Los Impressions, donde estaba Jerry Butler, una de las mejores voces negras que hemos escuchado en un programa anterior. Porque quiero también contar una cosa que voy a comentar también en el próximo programa, que estamos quizás en la época más rica que ha conocido la música pop. Porque cuando termina el imperio del rock and roll, que termina hacia el 59, y hasta que empieza la vitermanía en el 63, en esos años surgen montones de géneros, montones de estilos, porque no hay ningún estilo dominante. Pero hablas además solo de cuatro años, digamos. Hoy dirían una legislatura. Sí, vuelve a pasar cuando termina la influencia de los Beatles y gente a la que no oíamos dice, no, si yo hacía otras cosas. Pues aquí es igual, aquí tanto blancos como negros empiezan a hacer bailes, ritmos, música, y el soul es uno de los más importantes. Pues Curtis Mayfield tenía un grupo, Jerry Butler era cantante con él, tiene una voz muy aguda, muy especial, cayó en España la compañía Columbia, que no hacía caso a esa música, editaba sus discos, pero no los potenciaba, nunca vino a televisión española, nunca los trajo, nunca hizo una operación de marketing con ellos. Y sin embargo, tanto con Los Impresions como luego en Solitario, fue muy importante. Y para el público negro americano, mucho porque hizo canciones muy importantes, como Soy negro y estoy orgulloso de ellos. Es decir, eso que hizo el Black Pover, hay que recordar, que estamos hablando ya, finales de los 60, primero de los 70, y tú que eres un hombre consagrado, además del cine y del deporte, el año 72, en la Olimpiada de México, fue cuando varios de los velocistas americanos que habían ganado, pusieron el puño, con un guante negro, el puño en alto, defendiendo el Black Power, el poder negro. Y los expulsaron, no la organización, sino el propio equipo americano. Bueno, pues toda esta música, todo lo que hacía Curtis Mayfield, sin embargo, es decir, coincide con esa época, y sin embargo, cantaba con una suavidad. Es decir, en eso también sería precursor de Marvin Gaye, que también cantaba con ese, con ese, esa calidad, ese garbo, tal. Pues si quieres, vamos a escucharle en una canción, moviendo a la gente, no quiero, para que la gente se levantara. Sí, sí, sí. Porque él hacía, hacía conciertos de concienciación familiar. Verás, si, no sé, ahora mismo si tenemos un concierto en directo, verás que el público, fundamentalmente era público negro. Esto se llamaba Moving On Up. Ajá. ¡Gracias! Pues sí, agudo, ¿no? Tiraba bastante como de falsete, colocaba mucho la voz ahí. Te has fijado, primero, el público estaba de espaldas, segundo, no había ningún negro. Sí. Pero he descubierto por qué, por un rótulo que ha habido, es de un programa de la televisión alemana, claro, allí no podía, no se había traído a su público. Está un poco complicado. Pero como ves, cantaba con un gusto exquisito. Sí, sí, sí. Y sin embargo, en España pasó inadvertido, como le pasó a Green, como le pasó, y lo escucharemos luego a Bill Wighters, que luego se hizo famoso mil años después, gracias a una película. Pero, como digo siempre, son los ladrillos que hacen falta para hacer un gran monumento, aunque luego nos fijemos en la cúpula. Pero sin esos ladrillos, los ladrillos, que construyeron lo que es la música, la música azul. Estaba pensando, dicho ladrillos y cúpula, pues creo que hay un dicho español que todo santo tiene que tener una peana. Ah, sí. Pues estas son las peanas de las grandes figuras. Pues quiero, quiero escuchar, porque te lo he prometido, en los dos programas anteriores, a un saxofonista más importante de la música azul. Se llama Curtis Ausley, ha tocado un montón de discos de blancos, de negros y tal, pero cuando surge el estilo soul, dice esto es mi casa, va allí, es solista con muchos de ellos y consigue hacer discos propios. Y consigue además que la compañía de discos, en lugar de llamarle con su nombre y apellido, le llame el rey Curtis, King Curtis. Supongo que mucha gente lo ha oído alguna vez. E hizo una canción que a los que hacíamos radio entonces nos encantaba, no vamos a escucharla completa porque entonces no le oiríamos a él, donde sus músicos iban entrando uno a uno, empezaba el contrabajo y él iba diciendo, ahora entra la guitarra y ahora entra la pandereta y ahora entran los teclados y eso lo hacíamos nosotros, una vez estudiado, decíamos, vamos a escuchar un disco donde el grupo va entrando gradualmente, escuchen, miren, ahora va a entrar la guitarra, ya se la hayamos oído a él y entonces ese tema que se llama Memphis Soul Stew, que también es muy, sobre todo es muy vigoroso cuando entra él, cuando él se pone a tocar todo el acompañamiento negro que se parece mucho al que hacía también Isagé y Sensab, estas largas introducciones, todo eso va dando paso. Es un poco como el bolero de Rabel, ¿no? Sí, pero no. Salvando la distancia. Pero no hay un tío que chille y diga, ahora entra el trarinete. No, no se le ocurrió. No se le ocurrió, pero ahora, bien pensado, se podía hacer un concierto. A lo mejor había tenido más gracias, ¿sabes? Hay que hacer un concierto con un rapero que vaya contando esas cosas. Ah, sí. Pero escucha cuando entra él la marcha que mete el propio King Cardi. Vamos, ahí tienes el teclado, no sé por cuál vamos, la pandereta, vamos a ver, ¿a quién le toca? No, no. On the tambourine, congos, and percussion, we'll have Warren Smith, ladies and gentlemen. And now we need about a half a pint of horn. Almost forgot. My name is King Cardi. And now you place it on the burner. It's going to get this right. That's it right there. That's it right there, y'all. Now beat 12. Hay que ver, se notaba ese ritmo que iban. Habían entrado, yo creo que ya prácticamente todo, ya estaban guitarra, bajo, la pandereta, y faltaba él, que además dicen, me llamo el rey Curtis, o sea, él no dice eso, no, me dice, my name is King Curtis. Pero curiosamente, hasta que él hace el primer solo no entra la batería. Exacto. Y es curioso. Viste, hay una canción de Led Teppelin, que se llama Julio Araló, que es uno de los grandes rock, que como todos los aficionados al rock fuerte, dicen, batería y tal. Empieza solo una guitarra, y ya tiene toda la marcha del mundo. Luego entra el bajo, el batería es el último de entrar, pero cuando entra el batería, no voy a decir que no haga falta, pero ya tenían toda la marcha del mundo, y estos hacían exactamente lo mismo. Sí, además es como de también de como de ritmo repetitivo. bueno, con tres notas. Este hombre falleció muy pronto, a la salida de una discoteca, una pelea, le pegaron una bajaza y murió. con lo cual nos hemos perdido mucho talento, mucha capacidad de sorpresa que no sabemos lo que hubiera pasado. Fíjate como él, me fascina como domina el micro, porque no tiene para hablar, pero cuando sabe que va a tocar el saxo, también lo tiene ahí. Y lo que decías, y esto está en directo, ¿cómo transmite toda esa fuerza? También debo decir que cuando yo empezaba en esta guerra, este disco me dio mucha gloria. Este tipo de discos, cuando yo los ponía y decía eso, que entra la guitarra y tal, me los soplaba él. Lo que sí solía avisar, yo hacía un programa a la mañana de los sábados, muy largo, y cuando había un tema de estos, solía decir, miren, si están ustedes solos y no molestan a nadie, pónganlo muy fuerte. Porque realmente se le coge la gracia cuando se oye con mucha potencia. Si no, por mucha fuerza que le quieran meter, si lo oye flojito, no. Lo que pasa es que ahora si tú le pides a la gente que lo oiga muy fuerte a las nueve de la mañana de un sábado, puedes perder oyentes y ese hombre puede perder, no sé, por lo menos la amistad o el respeto de los vecinos. Claro, mira, nosotros teníamos la ventaja en casa, que te oíamos, además, las mañanas, los sábados, de acuerdo que te iba con mi madre, que arriba teníamos un vecino, por las noches, de repente pegaba unos gritos a veces y de todo. Entonces, a mí en casa siempre me han dejado poner la música alta porque como el de arriba no han pesado y el de abajo era su primo, no había problema. Así que en ese caso seguíamos tu consejo pero completamente. Pues este es el típico, mira, un hombre llorando, este se llama Bill Biter, ese también salió en España con el sello Columbia, hay que decir, el sello Columbia era un sello estupendo que nada más y nada menos que nos colocó en España a Julio Iglesias, fue el descubridor de Julio Iglesias y por hablar de internacional a los Saba. De cuando en cuando hay sello pequeños, hubo uno llamado Marfer, Marfer, vete el nombre, viene de que los dueños se llamaban Martínez y Fernández. Ah, fúzate. Bueno, pues estos que hacían una música, tenían una música menoritaria, nadie sabe cómo consiguieron el contrato en exclusiva de la Creedence, Cribot y Revival. Y solo con eso se ganaron el respeto de todo el mundo y bastantes pesetas, era época de pesetas. Atención a los jóvenes, las pesetas eran lo que ahora son los euros, pero valían menos. Hay que avisar ya que han pasado muchos años. Sí, pero luego vas viendo el paso del tiempo, ¿sabes? Y a lo mejor hay cosas que casi se ha quedado con el mismo precio, pero claro, ahora es que es mucho más caro en realidad, pero dices, mira, le cambias pesetas a euros y está lo mismo. Will Biter que tiene, entre otras, dos canciones número uno magníficas, era un desconocido en España. Teníamos los discos los de la radio porque nos los mandaban, pero debieron vender poquísimo y a la compañía no le importaba. Tiene una canción que se llama No hay sol, no brilla el sol, hay no sunshine, que cuenta la tristeza, lo típico, se ha ido ella, la he perdido, ya no brilla el sol y tal. Y en la película Notting Hill, donde tú crees el cine, ¿quién trabajaba? Dilo tú. Hombre, Hugh Grant y Julia Roberts. Julia Roberts. Esto es uno de los desconociditos. Que televisión la ha pasado 30 veces y 25 de ellas han sido líderes de audiencia. Hay un momento... Pacamino comentabas tú, ¿no?, de llegar al récord de Pretty Woman. Sí, sí, sí. Esa es la que va ahí con ella. Ah, estupenda, yo me lo he pasado con esa película maravilla. Pues hay un momento en que rompen, ella se vuelve a Estados Unidos y él se queda muy triste. Se queda muy triste, ha metido la pata, su compañero de piso ha metido la pata más. Sí. Entonces, está muy triste. Y entonces, en lugar de tenerle llorando por las calles durante mucho tiempo, el director es tan inteligente que monta un plano de un mercado que debe ser Portobelo Rock, que está en esa zona de Londres, y la gente trabajando y se ve calor, nieve, frío, lluvia, es decir, imagina que es el transcurso de un año y ese año con esta canción tan triste que ahora escucharemos Aindo Sunshine. No destrozo nada si digo que después de eso ella vuelve, él se acerca a un rodaje, se ven y colorín colorado este cuento no se ha acabado porque van a seguir poniéndola. Podríamos empezar Eras una vez y terminar en colorín colorado. Sí. Pues ese hombre tan desconocido, la otra gran canción que no vamos a poner hoy es Lean on me, Apóyate en mí, Decuérdate en mí, también una maravilla, pero esa me parece excepcional. Aquí no está Julie Roberts ni está Hugh Grant, pero está Bill Writers. And when she's gone It's not warm When she's away Ain't no sunshine When she's gone She's always gone Too long Anytime She goes away Wonder 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 This time Where she's gone Wonder If she's gone Ain't no sunshine Ain't no sunshine When she's gone And this house Just ain't no home Anytime She goes away I know, 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 I know trabajando y echándose otros novios pues este es el hombre este desconocido, hemos visto en los rótulos que la canción este concierto esta televisión es de 72 tengo que esperar 20 años para que la gente dijera oye que bueno era este chico al que no hicimos caso en su momento yo le digo que con esto vamos a cerrar el ciclo de de lo que es el sol porque ya te dije la semana pasada que podíamos seguir y seguir porque hay muchos artistas pero hemos explicado un poco lo que es hemos visto sol del norte, sol del sur y llamamos sur, norte e independiente estos son los independentistas del sur estos sí, caramba hay que tener cuidado con ellos pero estos serán como más suaves lo que yo si aprovecho para reivindicar los subtítulos en las canciones yo no sé por qué no lo ponen en el cine porque muchas veces, bueno las canciones no están por casualidad con lo que cuesta luego en el cine conseguir una canción ahí los derechos pues espero que que hayan luchado por el dinero de esta canción porque oye Notting Hill luego hizo dinerito Televisión Española sí suele poner subtítulos y así te enteras de qué va pero las demás no porque debe costar algo no mucho no sé pero no les compensa sí, no, no, pero que la verdad que las canciones no están por casualidad me acaba de llamar un amigo y me ha dicho diré que por qué no sustitula este programa ah, bueno pues eso habrá que preguntar a los del control que están en el cielo que dijiste tú el otro día allá arriba sí, sí, sí yo sé que aquí están en el mismo piso pero yo Televisión Española tiene unos estudios tan altos que la realización está a 15 metros por arriba y había que dirigirse a ellos hacia arriba aquí puedo hacer así y me ven aquí puedo hacer así perfecto sí, sí de todas formas es que casi preferimos que tú nos cuentes de qué va la canción y nos centramos en ella hasta la podemos ver el programa con los ojos con los ojos cerrados la semana que viene música americana de transición no, música americana de transición lo único que nos queda no, música americana de la transición no, no porque la transición es una cosa nuestra la transición del rock a los Beatles lo que había en medio me quedaba uno la música surf los Beach Boys y compañeros claro, es que me dices surf y pienso en Surfing USA sí, claro, los Beach Boys nos traemos las tablas el próximo programa muy bien gracias José Ramón gracias por estar con nosotros gracias a ustedes también por su atención por su participación ya saben hemos estado disfrutando de la enciclopedia andante que es José Ramón Pardo la Pardopedia Musical por supuesto donde recorre toda la historia de la música pop aquí en Déjate Historias Televisión o a través de www.dejatehistorias.es si les parece bien nos vemos en un próximo programa porque la Pardopedia Musical sigue, sigue y no para hasta la próxima i don't care no more la Pardopedia Musical